que nos pidan, que rico ahí está el eso que se ve delicioso Faye, te gusta la comida el pescado, como es pescado, tú no hola que tal, pues yo soy vegetariana desde hace muchos años he ido y venido por el mundo de la comida extraña, me gusta el tofu ajá, aparte de las algas son buenísimas buenísimas y pues todo lo marido hay cosas marinas, hay verduras marinas también bueno, llamémosle así ¿tú es la que no come nada que tenga ojo? nada que, bueno, nada que esté muerto ¿nada que esté muerto? todo vivo es al revés, ¿no? es al revés, es al revés ¿no? nada que esté vivo trato de llevarme muy bien con los animalitos y no meterme en sus vidas ¿nunca has comido? no, sí, yo vengo de familia argentina y española que hacían asados y los españoles pavadas y todo pero llegó un momento en mi vida que decidí que que no no sé como que ya no sé como que la gente que come como ella por eso está así y los que comen como yo verde esta es tu casa gracias te dejamos solita muchas gracias de verdad te queremos bien no, pues fíjate por aquí te canto te canto una canción que te gusta venga claro te escucho mira hay una que sé que te gusta mucho pases un manquito papá sí te voy a dedicar un pedacito de esta canción porque sé que te gusta sí así que si eres tan amable y dice así vuelvo a sorprender la mañana que va lentamente bajando a la ciudad con el manto gris de la lluvia de abril pies desnudos y el sol en los bolsillos cantando una nueva canción y tú nadie podrá quitarme lo de la mente ni tú nadie podrá el daño que me hace a veces hay cosas del corazón que la razón no entiende que la razón no entiende y duele y duele y duele y duele y tú nadie podrá quitarme lo de la mente hay cosas del corazón que la razón no entiende y aquí estoy soy una cometa siempre dispuesta a ir a donde quiera que estés no me olvides ni tú ni tú ni nadie podrá quitarme lo de la mente ni tú ni nadie sabrá el daño que me hace a veces ni tú ni nadie podrá quitarme lo de la mente y duele y duele y duele ¡Gracias! ¡Yeah! ¡Toca! ¡Toca! ¡Lindo! ¡Toca! ¡Muchas gracias! Le damos un aplauso, Faye Gracias, Faye A nombre de todos los que trabajamos en este programa te queremos mucho ¡Líganse, muchachos! Vamos a brindarle un aplauso, Faye ¡Bien grande! ¡Vámonos, chicos! Mañana no se puede perder a Cepillín, Gilberto Bles, Karina y el Lujo de México Marco Antonio Muñiz en punto de las 7.30 ¡El coque va! ¡Bash! ¡Yo quiero chupar! ¡Yo quiero coque para allá! ¡Yo quiero cereza! ¡Yo quiero cereza!